¡Hola! Como verán, el día de hoy ya voy a estar reaccionando a la canción de Juanse, la nueva que se llama Espérame. Apenas lo voy a ver, no la he escuchado y no la había podido grabar el día en que salió, pero pues ya, no ha pasado mucho tiempo, así que lo voy a... ¡Ay, mi pelota! Disculpen por mi fondo, pero se está despintando la pared. No sé por qué. Ya tengo el video acá, ya lo tengo preparado para verlo. Estoy emocionada porque no sé qué esperar con esta canción. Supongo que es algo romántico porque con la portada vi así como que un príncipe y una princesa, no sé. Pero pues bueno, ya lo tenemos acá. Vamos a verlo. ¡Flip! Sí, ya. Le cambió la voz por completo. Y se puso más alto. Sí, ya. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es una canción movida. Muy bien, muy bien. Haken Mate es como que más suavecita. Esta me gusta más por el ritmo. Canción con la que puedes bailar en un antro. A ver. Me gusta cuando son canciones románticas, pero movidas. Como que le da ese toque... No sé, me gusta. ¡Qué bonito! A mí me emociona mucho cuando dos niños se les gustan porque es como que un amor inocente. Ay, no sé, se me hace muy bonito. Yo creo que sería yo de las mamás que si mi hija o mi hijo está como que le gusta una niña o un niño, yo diría como que... Ay, no, qué bonito. Ay, no sé. Es que son bien como tiernitos. Es que son malos. Ay, tiene un... ¿Quién es esa? Es como ellos en grande Qué bonitos Es como Al final es como que ellos ya crecieron Y siguen juntos Qué bonitos Espérense porque están haciendo mucho ruido afuera Al final Al final del video Es como que ellos ya crecieron Ya se graduaron Y siguen juntos Qué bonito Sí me gustó Pero lo voy a tener que escuchar otra vez Ya más atenta Para escuchar todo Y enfocarme en la canción Pero el video está muy bonito Están ellos ahí como que Un amor chiquito De niños Pero Ya están juntos hasta Hasta cuando se hicieron adultos Que se me hace muy bonito Y muy romántico Porque cosas así no pasan Bueno a veces Pero no todos los días No siempre Pero sí se me hace muy bonito Ay qué bonito Y luego la voz le cambió Pero le cambió No así de como que Una voz fea No le cambió Sigue cantando bonito Sigue teniendo una voz bonita Pero ya es como que Un poquito más gruesa Ya como que Más grande pues Ya no voz de niño Ya voz grande Y no puedo esperar A que ya tenga Como unos 17, 18 años Porque la voz ya está Va a estar como más Más gruesa Pero yo siento que Él va a tener una voz Muy bonita Muy No sé No sé Me gusta mucho como canta él Y Él es un niño como que muy Tiene como mucho Mucha energía Es muy carismático Se nota No lo conozco Pero he visto Entrevistas de él Y es como que Muy hiperactivo Juanse Muy bien Muy bien Le doy Ay mi chancla Le doy un 10 de 10 Claro que sí La de Hake Mate Me gustó también Pero es como que Más Más Romanticona Pero esta es más Movida romántica Muy linda Muy linda Juanse Talento colombiano Sí Sí Muy bien No soy colombiana Y me gusta mucho Colombia Y espero Espero En un futuro Poder viajar A Colombia Y Sí Y conocer Y comer Muchas Muchas cosas colombianas Solamente que Soy alérgica A algunas cosas Algunos condimentos Y pues tendría que preguntar Antes de De comerlo Porque si no me muero Y Espero que les haya gustado el video Y ojalá Y les haya gustado La canción Como a mí Nos estamos viendo En la próxima Bueno Bye Chau 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 Chau